Hola con todos, soy Luis y les doy la bienvenida a Innovadomotics. En este video les indicaré cómo interactuar con este proyecto para proceder a interactuar vía web con el ESP22 y al mismo tiempo controlar a cargas que han sido conectadas al mismo. Como es el caso de Focus, también tenemos a un ventilador y también acá podemos verificar el valor de humedad y temperatura de un sensor de HT22. Voy a proceder a acercar una pistola de calor para que observen cómo varían los valores de humedad y temperatura. Listo, ahí se observa cómo varían esos valores y el cómo adquirir a esta información para que ustedes puedan interactuar con este proyecto, pues lo indico en la descripción de este video. Indicado esto, iniciemos. Para iniciar con este proyecto lo primero que tienen que hacer es realizar todas las conexiones de los componentes y el diagrama de conexiones ustedes lo encuentran en información adjunta de este proyecto y los elementos que se ocupan en realidad son pocos. Aquí tenemos tres relés que también para la parte de prueba se pueden emplazar por LEDs. Tenemos un sensor de HT22 y tenemos a un LCD I12 más un ESP32 que es el cerebro de lo que es este control. Y luego continuamos con la parte de Arduino pero en Platformio. Y en caso de que ustedes no tengan conocimientos de Platformio, pues para eso en mi canal de YouTube de Innovodomotics he subido un tutorial que tiene por título Platformio y Arduino desde cero. Entonces aquí indico cómo instalar Visual Studio Code y posteriormente cómo instalar Platformio en Visual Studio Code para proceder a iniciar. Y realizado eso, lo siguiente es iniciar con la parte de desarrollo del proyecto. En donde acá, esta es la información del proyecto. Entonces aquí simplemente voy a realizar de una manera rápida lo que sería el proyecto. Para esto creo una carpeta que se va a llamar ESP32Web. Voy a poner, listo. Posteriormente procedo a abrir Platformio o en este caso Visual Studio Code para iniciar con la parte de Platformio. Listo. Y acá lo que hago es dirigirme hacia lo que es este icono de Platformio y aquí selecciono Create New Project. Posteriormente acá doy clic en New Project. Luego acá voy a poner un nombre al proyecto que sea control y monitoreo. Listo. Luego acá selecciono la placa que en este caso es la placa NodeMCU32S. Listo. Luego acá procedo a seleccionar la carpeta que cree que en este caso es la carpeta que está en el escritorio y tiene por nombre ESP32Web. Entonces ahí doy clic en Finish y espero hasta que se cree el proyecto. Listo. Listo. Se ha creado el proyecto. Acá en la parte de Platformio y lo que voy a escribir es lo siguiente Monitor Speed y hago que sea igual a 115200 que es la velocidad serial. Luego acá en la parte de las carpetas principales de este proyecto doy clic acá en New Folder y escribo Data. Doy un Enter y listo. Ahora me dirijo hacia la información del proyecto. En este caso hace lo que sería esta información de esta carpeta más esta carpeta de proyecto. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a proceder simplemente a copiar en este caso la parte de las librerías. Voy a copiar completamente todas estas librerías. Hago control C me dirijo hacia la parte de librerías que es aquí. Le pego. Listo. Entonces ahí espero hasta que se pegue todo. Luego me dirijo hacia la parte de Data y en Data procedo a pegar completamente toda esta información. Control C. Data es la carpeta que acabo de crear. Listo. Ahora me dirijo hacia la parte de acá del proyecto de Platformio. Entonces aquí tengo dos códigos aquí. La parte de acá. Si me dirijo aquí. Tengo uno que dice Mine con LCD. Esto es para poder incluir al LCD al proyecto o simplemente sin LCD. Esto es para simplemente en caso de que no tengan el LCD. igual que les funciona el proyecto porque acá el LCD lo que hace es presentar la dirección IP del ESP32. Pero para pruebas sin que tengan el LCD es más que suficiente. Entonces lo siguiente que hacen es proceder a abrir este archivo. Ahí pueden abrirle con cualquier editor de texto. En mi caso tengo Sublime Text. Lo que voy a hacer es proceder a copiar completamente todo este contenido. Luego control C. Me dirijo hacia la parte de acá que es SSRS MyCPP. Aquí procedo a reemplazar todo lo que copié y listo. Listo. Lo siguiente que voy a hacer es dirigirme hacia la parte de acá del icono de Platformio y todo lo que está en la parte de Data voy a iniciar a subir al ESP32. Para esto en la parte de acá lo que hago es dar clic en Build File System Image. Simplemente ahí. Entonces espero hasta que esa parte se construya. Listo. Realizado eso observo el mensaje de Success que es éxito. Y luego voy a dar clic sobre lo que es acá. El icono de Program Size. Simplemente ahí. Entonces espero nuevamente hasta que esta parte completamente se construya. O se programa el tamaño en este caso. Listo. Una vez que se ha programado el tamaño lo siguiente es proceder a conectar el ESP32 a la compu. O desde un inicio también ya podrían haberle conectado. Pero bueno. Una vez realizado eso damos clic sobre Upline File System. Ahí. Entonces ahí se comienza a subir la imagen completamente de todos los archivos web hacia el ESP32. Y ahí igualmente esperamos hasta que se suba. Ahí observamos que se está subiendo. Listo. Se ha subido completamente la parte de los archivos web al ESP32. Y luego nos dirigimos hacia lo que es este archivo maincpp. En donde acá lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que proceder a cambiar el SSID por el nombre de su red. Y también poner el password de su red. Y en el caso del LCD I2C. Aquí está por defecto la dirección 27. Pero en caso de que no funcione tienen que cambiar la dirección 3F. Ya que cualquiera de las dos direcciones suelen estar habilitadas en el módulo I2C del LCD 16x2. Entonces eso hay que tener en cuenta. Y verificado eso lo siguiente es proceder a subir el proyecto. Y para esto lo que hacemos es esto. Simplemente damos clic sobre Upload IAI. Esperamos hasta que se sube el proyecto. Y luego aquí cuando se sube el proyecto. En la parte del monitor serial van a observar la IP del ESP32. Por eso les indicaba que el LCD en realidad es necesario. Pero cuando no está conectado el ESP32 hacia la compu para saber cual es la IP. En caso contrario desde la compu se puede saber exactamente cual es la IP. Entonces aquí se está subiendo lo que es el proyecto. Listo. Se ha subido el proyecto. Ahora voy a dirigirme hacia la parte de serial monitor. Ahí. Y acá tengo que observar la parte del IP. Ahí está iniciándose. Luego me indica que está conectado al Wi-Fi. Y aquí me indica que el IP es de 192.168.0.15. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a proceder a dirigirme. Ah y aquí también observo valores de humedad y temperatura. Que son los valores del sensor DHT22. Ahora me dirijo hacia la parte web. Y acá voy a poner la IP. Y simplemente ahí espero hasta que se cargue la página. Entonces ahí. Listo. Y se ha cargado la página web. En donde acá como inicio observan a una gráfica. En este caso es el logo. Pero ustedes pueden cambiar por cualquier gráfica de su proyecto. Luego voy a dirigirme hacia la parte de salidas. Entonces aquí observamos a cuatro botones. Lo que voy a hacer es hacer un poco más pequeño esta página web. Para agrandar un poco también la parte de la cámara. Y que se vea cómo se interactúa con la parte de este proyecto. Simplemente de aquí. Voy a poner hasta ahí. Y cierro esto. Me dedico hacia la parte de la cámara. Y aquí. Lo pongo ahí. Listo. Entonces aquí. Este pin que dice GPIO2. Lo que hace es encender y apagar al LED por defecto. Que tiene conectado el ESP32. Es decir que por el modelo ESP32. No te me aseguro. Está conectado al pin GPIO2 un LED. Para verificar el funcionamiento. Entonces ahí simplemente voy a encender ese LED. Observen ahí. Se encendió ese LED. Apago. Se encendió. Apago. Ahora voy a encender a un foco. Ahí. Se encendió. Apago. Acá. Apago. Ahora la parte del ventilador. Se encendió. Ahora apago. Ahora me dirijo hacia la parte de sensores. Entonces acá. Entonces clic ahí. Y ahí estoy observando una gráfica de temperatura y humedad. Que son los valores del sensor DHT22. Y lo que voy a hacer es acercar una pistola de calor al sensor DHT22. Para que se observe como varía la gráfica. Entonces ahí. Listo. Ahí apago. Aumentó la temperatura. La humedad disminuyó. Entonces ahí se está viendo la parte de la actualización. Ahora me dirijo hacia la parte de salidas. Y observen lo siguiente. Voy a encender dos focos. Me dirijo hacia la parte de sensores. Ahí nuevamente se vuelve a graficar los valores de humedad y temperatura. Listo. Ahora me dirijo hacia la parte de salidas. Y observen ahí. Los botones que estaban en encendido. Vuelven al estado de encendido. Ahora voy a apagar. Y esta es la manera en la cual funciona este proyecto. Entonces en los recursos de este proyecto. Están completamente. Todas las conexiones. También la parte del código. En donde pueden encontrar el código. Sin el LCD. Con el LCD. Y bueno también toda la información. Para la parte del entorno web. Y de ahí lo siguiente que tienen que hacer. Es analizar al mismo. Para que vayan creando sus variantes. De este proyecto. Bueno eso es todo con respecto a este video. Me despido. Invitándoles a que se suscriban. Y si ustedes tienen ideas. Acerca de que tipo de proyectos puedo. Realizarlos. Para que tengan esta misma modalidad. Explicarles como se puede proceder. A interactuar con el proyecto. Y luego. Indicarles como adquirir. Pues ayuden con sus ideas. Que las realizaré. O verificaré. Que tan viable es realizarlas. Ya que. En ocasiones me indican proyectos. Que son realmente complejos. Y toman mucho tiempo. Bueno. Eso es todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.